Polonia, República Checa y Eslovaquia aplican medidas de desconfinamiento. Polonia alivia su bloqueo contra la pandemia. Parques, jardines y entornos naturales están abiertos de nuevo. Los niños mayores de 13 años pueden salir de casa y estar en espacios públicos sin necesidad de estar acompañados por un adulto. En Polonia sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en la calle, pero no en bosques ni en caminos rurales. A partir de este lunes está permitida la entrada de más clientes en los comercios. Hacía más de un mes que los checos no pisaban un mercado al aire libre como este. Las mascarillas faciales seguirán siendo de uso obligatorio en la República Checa. Ha sido realmente muy agradable ver los productos y elegir los que quería y hablar con los vendedores. Las autoridades checas han iniciado un plan para abrir paulatinamente tiendas y servicios. Desde la semana pasada las medidas de confinamiento se han relajado notablemente. La semana empieza con nuevas reglas también en Eslovaquia. En la frontera las autoridades eslovacas piden un certificado médico que demuestre que quien lo lleva no está infectado. El informe médico no debe tener más de 48 horas y debe reflejar expresamente que la prueba de coronavirus ha dado negativo. No tendrán que presentar certificado sanitario al entrar en Eslovaquia los ciudadanos de la Unión Europea que vuelvan a su país.